Vas por la calle, inalterable Gentes extrañas hablan de ti Un fachas a hacer que te dice al oído España no estará orgullosa de ti ¿Por qué? 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 Sigue adelante, te sientes observado Algo maligno se pierde sobre ti Arribos sonidos alteran tu sangre Han conseguido detenerte por fin ¿Por qué? 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 Terrorismo autorizado, terrorismo autorizado Eres retenido y registrado Decir libertades ya te han privado Se ríen y se mofan de ti Habla poco, no seas descarazo ¿Por qué? ¡Por qué! 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 terrorismo autorizado! ¡Te doy, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy!